Bienvenidos al canal, en el video de hoy voy a hacer unas bolitas de yautía. En otros países se le conocen como malanga, pero en Puerto Rico se le conocen como yautía blanca. Te voy a mostrar en un ratito como luce para que así sepas de lo que estoy hablando. Y si deseas ver como yo las voy a hacer, quédate en sintonía para mostrarte los ingredientes y el procedimiento. Y para hacer esta receta vamos a necesitar, nosotros le decimos yautía blanca, pero como ustedes ven, malanga blanca. O sea, en Cuba, los cubanos le conocen como malanga, para nosotros malanga es otra cosa. So, lo que quiero es, verdad, estar claro para que no se me vayan pues a confundir, porque cada país pues tiene sus nombres respectivos para las diferentes cosas. Lo que voy a hacer es que las voy a moldar, las voy a sacar de su cáscara, se van a lavar muy muy bien y las vamos a llevar a hervir con un poquito de sal hasta que estén blanditas, aproximadamente entre 20 a 30 minutos, ¿ok? las voy a lavar muy bien y luego, como dije, las vamos a llevar a hervir con sal hasta que estén blanditas. Y las llevamos a hervir por aproximadamente 30 minutos o hasta que esté la yautía blandita. La receta, ¿verdad? Lleva dos huevos, vamos a echarle dos huevos y voy a medir o a rayar el queso que tengo aquí. Este queso es el queso de papa. Voy a rayar hasta medir una taza aproximadamente, puede ser el queso cheddar, puede ser el queso cheddar, el queso de papa, queso del que usted tenga, acuérdense el de que este wax se le quita. Vamos a rayar una taza aproximadamente, o puede comprarlo ya el que viene, el que viene ya de bolsita de 8 onzas de queso. Puede ser, déjame remover. Si usa este, esto se le quita. Ya está blandita. Ok, ya está blandita. Vamos a sacarle el agua, vamos a ponerla en un bowl, y la vamos a dejar enfriar. Ya, está blandita. No llegó a los 30 minutos. Se cocinó como en, como en unos 25 minutos. Ay, qué rico huele. Ay, me la comería así. A mí las viandas, o las verduras, ¿verdad? Me encanta. Esto lo vamos a trabajar con la mano, por eso es que tenemos que dejarlo que se enfríe. Y número 2, vamos a añadirle huevo. Ya está caliente, si le añade el huevo ahora, olvídese. Vamos ahí a amajar. Voy a echar el aceite, fuego bajito, para que ahí se vaya calentando. Vamos a echar los huevos. Vamos a echar dos huevos. Y vamos a echar el queso. Vamos a echar. ¡Suscríbete al canal! Voy a mezclar bien y vamos a hacer las bolitas y las vamos a freír. Vamos a hacer tortitas y así usted coge si las quiere hacer en bolitas o en tortitas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!